Reabrieron sus puertas y apenas tres días después, el municipio de Miraflores clausuró el local. El restaurante Bar Son de Cuba, ubicado en la popular calle de las pizzas, fue clausurado temporalmente por no respetar el horario de atención. En una inspección municipal, se comprobó que el local no cumplió con cerrar después de la una de la madrugada y culminar la atención al público a las dos, como establece la ordenanza municipal. Bueno, eso lo maneja el dueño, el dueño es el que tiene el manejo de todo esto. ¿Qué le parecen las medidas que están tomando? Nosotros nada más cumplimos órdenes de acá. Los trabajadores de la calle de las pizzas advirtieron que las medidas adoptadas por el municipio les están trayendo grandes pérdidas económicas, pues antes el horario de atención era hasta las tres o cuatro de la madrugada. Si un mes ha estado cerrado y ahorita, ahorita las ventas están bajas, no es que si usted tiene una tienda, la cierra un mes y ya los clientes se van a otra tienda. El horario, hasta la una de la mañana, cosa que en las discotecas acá estábamos hasta las tres de la mañana. Hace un mes el municipio clausuró 30 locales de la calle de las pizzas, que eran una bomba de tiempo. Algunas contaban con infraestructura inadecuada, vendían drogas y se ejercía la prostitución clandestina. Los transeúntes están de acuerdo con que se tomen medidas drásticas que devuelvan la tranquilidad a los vecinos, que ahora pueden caminar en familia por este emblemático pasaje miraflorino. Que dure menos porque así hay más seguridad. Para que no se vayan tan tarde. Claro, también. Bueno, se ve más ordenado, menos gente borracha y esas cosas. Y es mejor porque igual hacen disturbios, ¿no? La gente, los turistas, también más seguridad para los turistas. Que no se vayan tan tarde los lugares. Sí, sí, porque se alcoholizan, pues, ¿no? Y dijeron también que venden drogas y todo eso. Es mejor, mejor. ¿Más tranquilo? Sí, más tranquilo para los vecinos. El 14 de febrero reavieron los locales que fueron clausurados hace un mes. Se acordó que los restaurantes y pubs tendrán el nuevo horario hasta la una de la mañana a puerta abierta y hasta las dos de la madrugada a puerta cerrada. Gracias. Gracias. Gracias.